Ay, suena, gracias bella. Yo no te digo nombre, no, porque... Yo no soy sufrir mejor. No, sí, la policía de eso, papá. Que la verdad es que está en un pie. Sí, si te ves entremecido, pues se me da pisada y suena, suciármelo. No, 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 tengo una puntada. ¿Qué? Que vengo de donde el médico. Y el médico me acaba de decir. Está enfermo usted. Entonces se denota, a ver. No, no, no. Que son como la serpiente, ardiente. Que cambia la piel a cada minuto. Con razón, y usted va a quedar en el hueso.